Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Presentarán el martes 24 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro Turístico Cultural el estudio de impacto ambiental y social para la construcción de un nuevo emprendimiento hotelero en la zona de las 600 hectáreas. Bueno, este es un proyecto que toma la empresa Nubakensea de Buenos Aires. La empresa hotelera que da la idea y el emprendimiento es Jorida Inc. En primera instancia, sí, es una de las primeras y seguramente va a ser una de las primeras líneas que va a estar acá. Categoría 5 estrellas es la pretensión. El formato y el tipo de prestación es aproximadamente lo que está en el mejor nivel de las 600 y de ese tipo. O sea, no es novedoso en el desarrollo ni en altura. Preserva las pautas de diseño que las 600 tienen. Así que contentos, contentos de esta parte inicial de presentación social. En esta etapa estamos en la parte del Ministerio de Ecología. Gente que tiene un desarrollo muy particular, un desarrollo muy lindo para la presentación de los proyectos. Y esta presencia nuestra acá es parte de ese evento. La participación ciudadana la han tomado como prioridad. Y esta es la estructura de esto, de este proyecto. Y pasar a esta etapa, empezamos con la idea del proyecto de los próximos meses comenzar a trabajar. Se ha presentado en este año el inicio de la prestación de servicios. Así que mucho entusiasmo. Y por suerte están los inversores que desean apostar a Iguazú como se está presentando actualmente. Bien. ¿Cómo ven el destino? Iguazú, con buenos ojos. Bueno, hablábamos recién fuera del micrófono de que es el destino de todo el año. Iguazú, buena ocupación hotelera en esta gran parte del año. Arrancó con todo el 2015. Así que bueno, buenas perspectivas para adelante. Sí, perspectivas. Se ve a futuro. Primero, la maravilla del mundo. Fue un detalle muy lindo. La infraestructura que posee Misiones realmente está a primer nivel en sus rutas, en las prestaciones, en la urbanización. Y eso hace que todo emprendimiento se vea embellecido por el cuadro. Fuera de la maravilla natural. ¿Un plazo de obra estimativo? Y dos años. Dos años es el tiempo para la inversión completa. ¡Gracias! ¡Gracias!